Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en Apoyo a un Creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo un nuevo desafío secreto o un desafío oculto de los chicos de Cordera Coral Que se encuentran justamente en esta ubicación del mapa Pero me encuentro justamente aquí en el tiburón porque necesitamos recolectar 100 de metal, ¿vale? Así que ponedos a recolectar metal aquí en el tiburón porque en la otra zona solamente hay madera y piedra Así que conseguid aquí todo el metal que podáis Y dirigiros ahora a Cordera Coral que está justamente en esta ubicación, lo vuelvo a repetir, chicos Bueno chicos, nos estamos dirigiendo justamente a la zona de Cordera Coral que se encuentra justamente aquí ¿Y qué hay? ¿Qué es esto de aquí? Hola, compañero ¿Qué pasa? ¿Son pruebas de algo? Bueno, como os he dicho, aquí básicamente no encontramos ningún tipo de metal Por eso os recomiendo que caigáis en lo que viene siendo el tiburoncito Que allí sí que encontramos 100% metal, ¿vale? Y tenemos aquí la lanzadera de cohete que nos pide 100 de metal Que es ayudar a los Corderas Coral a llegar a la luna Bueno, a la luna En principio, iré como a construir todo esto, chicos Madre mía Bueno, vamos a que lleguen al... Que usen el cohete, básicamente Madre mía, que locura los pequeñajos Pues ya estaría, gente Ya hemos recibido 25.000 más de experiencia Ayudando a los pequeños con Leal Coral Y bueno, chicos, básicamente así es como se completa este desafío Espero que os haya servido el vídeo Si es así, recordad, reventad ese botón de like Suscribiros, lo que no estáis, que apoyáis muchísimo Aquí el canal sigue creciendo Y ya sea vigente Usad el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que ayudáis y apoyáis también muchísimo, muchísimo a ganar Nos vemos, chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós